Detrás de esta puerta, tirado en un colchón, desnudo y rodeado de cubos donde hacía sus necesidades. Así encontró la policía a este hombre de 59 años, obligado a permanecer en este palomar por sus propios hermanos. No tenía acceso ni a agua corriente, ni a ningún otro tipo de habitáculo de la vivienda, aseo ni baño, entonces las necesidades las hacía en el propio colchón o en cubos y botellas que tenía al lado de él. Todo se descubrió de forma fortuita. La policía acude a un establecimiento donde un hombre en gran estado de embriaguez estaba causando molestias. El señor de 76 años voluntariamente se dejó acompañar a su casa por los agentes. Una vez en la casa, al final de un pasillo, una puerta cerrada con una cadena les hace sospechar. Ni la hermana de 61 años ni él ponen resistencia para abrirla. Él explica que ahí vive su hermano, al cual tienen aislado debido a sus problemas mentales. Ella dice que se encarga de su cuidado y de administrar la pensión de 1.000 euros mensuales que recibe. Al trasladarle al hospital descubren que lleva 20 años sin pisar un centro médico, desde 1996. No saben cuánto tiempo llevaba encerrado en ese cuarto. Sus dos hermanos están en libertad con cargos.